Pues, hemos visto videos que se han vuelto viral acerca de una palabra que han querido tejir, versar de parte del Presidente de la República, donde la sacaron de contexto. Yo siempre he dicho que si usted va a hacer campaña sucia, hágala con respeto, pero no ponga ni alborote, una suciedad completa como lo están haciendo ahora. Los motoristas no van a hacer ese desplazamiento sin ningún respaldo hacia atrás. Dejen el abuso, así no se sale del sótano. Del sótano se sale trabajando y buscando votos en la calle, no haciendo este desorden que quieren hacer en contra de la candidatura del Presidente Luis Abinader. Esto es un abuso ante nosotros, la sociedad y el pueblo dominicano. No, y decir ahí, añadir con Raquel, que el Presidente Luis Abinader no dijo esa palabra, lo que sí la dijo fue un comunicador afín al gobierno, que le llamó plaga al Presidente y la oposición ha utilizado ese mensaje, ¿verdad? Porque es un mensaje distorsionado, realmente. Pero tú no puedes atribuirle, tú no puedes atribuirle al Presidente de la República ni a nadie, es una cosa que diga un comunicador por ahí, por más afín que sea ese comunicador con el Presidente o con el partido del gobierno o lo que sea, usted no puede atribuirle al Presidente de la República un epíteto en este caso, como se refirió un comunicador en el caso que es así. Yo escuché esta mañana al hermano Virgilio Félix, que él también dijo, yo no utilicé esa palabra, que también le han sacado el video de contexto, dijo él esta mañana. Bueno, o que le han sacado el video de contexto, dijo Virgilio Félix, muy responsablemente esta mañana. Entonces, la política, la campaña política ha estado muy, muy, muy convulsa, perdón. Hay gente que anda diciendo de todo por ahí, sea verdad, sea mentira, la mayoría de cosas son mentiras. Hemos llegado a un punto que hasta personas que uno le tiene una consideración mayor por el aspecto del nivel que representan dentro de su organización política o por qué han ocupado algún cargo. Tú los escuchas diciendo cosas que yo digo, pero ven acá, ¿cómo es posible que esas personas se despachen a decir este tipo de mentiras, de cosas totalmente inexplicables? Y uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar por la política? Hay gente hoy de nivel que anda diciendo, no, la Gallup, eso no sirve, perdimos la credibilidad. La Gallup tiene aquí 40 años acertando resultados electorales. Se llamó FUPO a la fuerza del pueblo, que tiene sus ciclas registradas. Sí, pero la fuerza del pueblo, debo de decir, que la fuerza del pueblo tiene un, vive como a la defensiva cuando le dicen así. Pero es que esa no es la verdad. Pero, pero, pero al final, al final, una empresa como por ejemplo. Sí, pero al final eso no es un indicador, eso no es un indicador para que una encuesta de ese prestigio. Hay una prevaricación. Pero entonces, yo tengo la encuesta aquí, que no la, no, no me fijé, no me fijé de eso. Usted no le puede llamar a un partido con un nombre que no le corresponde. Entonces yo creo que hay que guardar la forma, independientemente de que los números luchan así, es una crítica que yo, yo no estoy desmintiendo la Gallup, yo estoy diciendo que le faltaron el respeto. Pero en algún, pero te voy a decir, en algún, en algún, en algún punto, en algún punto lo puso mal, escúchame. ¿Quién estaba digitando esos números? Ok. Se le fue la guada. La gente, todos los adversarios políticos de la fuerza del pueblo, le llaman FUPO. Pero no lo puede hacer. Pero, espérate, 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 no, 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 espérate, 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 espérate. Todos los adversarios políticos de la fuerza del pueblo le llaman FUPO. Y te voy a decir algo. Efectivamente. Son más, son más que la fuerza del pueblo. Porque si tú agarras el 60 que tiene Luis y agarras el 10 que tiene o el 11 que tiene, ahí hay un 70% de la gente en el país entero que le llama así. Entonces, si en algún momento de la encuesta le llamaron así, que ustedes lo buscaron muy minuciosamente, lo que lo buscaron, lo que lo buscaron, porque aquí yo estoy viendo, y en algún momento tal vez le llamaron así, pero tú tienes que también ser justo con la encuestadora y evaluar de que tal vez él es afuera el tipo que estaba digitando ahí. Pero de mencionar la fuerza del pueblo 100 veces la encuesta, que una vez le pongan así, eso no es para hacer un show, dejen su ñoñería, dejen su ñoñería, que eso no es para hacer un show tampoco. Eso es que está posicionado con ese nombre en la mente del ciudadano. No, realmente no. Que lo está, que lo está. Lo que está posicionado es la fuerza del pueblo y la voz del pueblo. No lo tomes a mal, pero a nivel de publicidad, cuando tú, una persona recuerda. Mira, aquí lo encontré, en la página 21, pero habían 20 páginas arriba donde decía FP. Ah, porque él es la completa, Jaime. FP, sí. Tienes cuenta que él es la completa. Ok, pero tiene derecho el tipo que digitó esto, que no sé quién es, o la muchacha, el muchacho, el señor, la señora que digitó esto, a equivocarse en una ocasión. Y luego de ahí no volver a equivocarse más, porque también y todo. Con el PRM no se ha equivocado. Pero, ¿cómo le dicen al PRM? Porque yo quiero saber cómo le dicen. Hay muchos nombres. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Yo no le falto el respeto a ningún partido. Como una entrevista que tuvimos aquí con una profesional que vino aquí, estando una compañera aquí con nosotros, y le llamó de forma despectiva a la fuerza del pueblo, y yo se lo corregí en vivo. Y a todo el que viene se lo corrijo en vivo. Porque yo no puedo... Está muy ñoño, está muy ñoño. Yo no le puedo llamar PRM, lo que se le dice, o PRD, lo que se le decía al PRD. ¿Se acuerdan? Lo que se le decía al PRD. Y yo nunca le llamo así, porque es que no debemos hacerlo. Porque ese no es el nombre. Yo estoy casi segura que es un tema que se posicionó en la... Quizá la gente, por decir el nombre que va, dice... Y hay gente que no entiende, y hay gente que no le dice eso, de términos despectivos tampoco. Pero fíjense que todos los sondeos, donde hay un micrófono, la gente dice, ¿por quién usted vota? ¿Por la fuerza del pueblo, el PRM o el PLD? Es la fuerza del pueblo. No le dicen FP. Tampoco le dicen FUPUL. Sí, pero las siglas, la gente se las pone cuando está escribiendo. Y no necesariamente todo el mundo lo utiliza en términos despectivos esto, Aneudi. Entonces...